Hola gente, ¿qué tal? ¿cómo están? Al final me decidí por hacer este vídeo, va a ser un vídeo corto en realidad, no es necesario que se extienda tanto, pero es sobre el sonido, el ruido este extraño que hay en el último vídeo que hicimos de Storytime, que fue el de ¿por qué no jugar Ouija? Hay un ruido en el minuto 9.48 que no llega a detectarse, la verdad es que al inicio no le presté atención, pero luego al ponerme audífonos, he procurado ponerme, los mejores que tengo no son la gran cosa, pero es lo mejor, que he podido usar, se nota que hay algo, y la verdad es que me generó curiosidad, creo que este vídeo podría ser interesante, todavía no lo he revisado, no he llegado a ninguna conclusión, así que vamos a hacer prácticamente este vídeo juntos, grabé con este micrófono, que es el micrófono Rode, que comparé el audio que grabé con este micrófono y el audio que capturó la cámara, en la cámara no se escucha nada en el minuto 9.48, nada, y eso hace que sea para mí más extraño, porque este micrófonito ha captado un sonido, empecemos con el vídeo. Bueno, como estoy usando el programa para mejorar la parte, esa secuencia de audio y ver si podemos escuchar mejor, estoy grabando el audio ahorita acá con la cámara, con el micrófono de la cámara, así que voy a tener que subir un poquito la voz y seguramente algún eco se va a oír. Miren, en esta parte de acá, esta es la parte que se escucha, el audio. ¿Pueden escucharlo? Escucha como un... tres tiempos, ¿no? ¡Tum, tum, tum! Vamos a mejorarlo y para esto voy a coger esta secuencia de acá, que es la secuencia que tiene el sonido este, y acá hay una opción que es con Press Dynamic que permite aumentar este sonido. Puedo usarlo muchas veces para que aumente lo más posible. Tiene un límite, obviamente no se puede hacer esto pues de manera infinita, ya llegó a su límite probablemente una vez más. Ya tengo esta sección de acá, así como el volumen a tope, esta es la sección del sonido, ¿no? De este sonido raro, ahorita lo he marcado en blanco. Lo que voy a hacer es reproducirlo. Y sugiero que se pongan audífonos, si son de chupón esos que entran, ¿no? Entre auriculares, como le llaman, mejor. Porque los parlantitos del celular o de la laptop o de la PC, tienen eco y todo eso. Yo por lo menos he escuchado mejor en el celular y me imagino que con esta mejora también se va a poder saber qué es. Si es un quejido, una risa, si es un mueble, no lo sé. No, nada más. No, nada más. No, nada más. Yo escucho una voz de mujer que dice cállate, tres sílabas, pero yo escucho el C, la C, ¿no? Y acá se ve el registro del pico. Este registro suele ser por consonantes tipo C, tipo P, ¿no? O tipo C. Bueno, gente, me quedo yo con una sensación un poco extraña. No sabría cómo describirla. Ustedes pueden obviamente hacer lo mismo, ¿no? Bajan el audio del video de YouTube, lo convierten en WAV o MP3, no sé, lo meten en algún programa que ustedes tengan y saquen sus propias conclusiones también. Bueno, no hay más que decir. Tenía que ser un video corto. Espero que haya sido así. Nada más. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.